este amigo mío se busca la vida aquí en Cárdenas, trabajando la albañilería uno de los mejores albañiles que tiene Cárdenas, enchapador, enchapador de primero. Por otro lado mi esposa comprando unos culeros para Diego, mayormente los culeros aquí en cuba y muchas cosas se compran así de esta manera eso es mortadilla Dime si le eché poco, no va a ser que le ha echado poco Hello familia, hoy por aquí con un nuevo vídeo, en el día de hoy les tenemos un vídeo súper interesante, ustedes saben que estamos reparando la casa y remodelando algunas cosas aquí en la casa, hoy se lo queremos mostrar así que nuestro vídeo comienza así mi gente familia vamos a quitar la puerta de esta de aquí como les dije anteriormente, vamos a quitar esta puerta hoy y arreglarla, arreglarla que quede buena de verdad lo mejor dicho, no vamos a quitarla, vamos a arreglarla y por acá por este lado, esta pared vamos a hacerla cerrar esa parte ahí, ya en un vídeo anterior le hablé de este tema, hoy vamos a hacer eso, aquí están los cantos, los materiales y ahí están los apañiles, eso ahí, ustedes conocen al flaco ya que siempre está ahí con nosotros apoyándonos lo primero es quitar la puerta para luego ponerla mejor ustedes saben si siguen nuestro canal, si ven nuestros vídeos que me pasé varios días tratando de reparar el techo hasta ahora lo que hice funcionó pero aproveché todo el reguero que había en la suciedad que teníamos aquí todavía y quite la puerta es decir, traté de reparar todo esto que tenía que hacerlo llevaba bastante tiempo tratando de hacer esto y ahora se me dio la oportunidad y aproveché busqué unos albañiles o mejor dicho un albañil para que me ayudara a hacer el trabajo ya que el flaco es mi amigo y conoce también de albañilería pero casi siempre me ayuda en lo que sea y nunca me cobra casi nada no sé si en los países donde ven nuestros vídeos es así pero aquí en Cuba cuando hay un albañil trabajando en tu casa por lo general se atienden bastante bien se les da merienda, almuerzo, comida todo eso es aparte del dinero que ellos cobran por su trabajo esta aquí es la entrada a la cafetería que nosotros tenemos aquí en la casa con esta cafetería es con la que nos mantenemos esta cafetería es la que nos da la comida a nosotros este es mi trabajo normalmente puse una muchachita para que me ayudara en estos días que estamos de construcción reparando el techo, haciendo todo este tipo de trabajo aquí en la casa bueno mi gente como ustedes ven aquí en esta casa no se acaba el trabajo terminas uno y tienes que empezar el otro hoy nos tocó hacer esta parte vamos a ver que nos toca hacer mañana pero bueno aquí estamos todo el mundo espajado tratando de hacer mejor dicho tratando de mejorar las condiciones de vida de nosotros aquí en la isla seguimos con este vídeo el único cemento que está apareciendo por estos días en la isla está bastante malo según el albañil es un cemento que no pega casi pero es el que hay y es con el que tenemos que construir lo que cobra es ella que cobra bastante plata esto es bueno que te cobra 300 o 400 pesos que 300 o 400 pesos bueno voy a pensar en darle 300 pesos fíjate ya que le tengo 250 para subir el salario le voy a dar 300 pesos les voy a contar algo en lo que se va preparando la mezcla para cerrar aquí la puerta para poner la puerta a esta niña nosotros aquí en la casa le estamos pagando 700 pesos cubanos por trabajar por vendernos aquí en la cafetería estos días que va a estar aquí pero hoy sucedió un hecho lamentable y que nos ha dejado un poco desmotivado hoy pasó una persona por aquí y le estafó a esa niña gran parte de la mercancía que estamos vendiendo aquí en la casa le hizo una buena compra andaba en una motorina y se montó y se fue y no le pagó ella lloró y se sintió mal por esto que pasó pero no importa lo más importante es estar vivo eso es para que tengan una idea de cómo se está viviendo hoy en Cuba esto es una locura mi gente pero bueno aquí no pasa nada y no importa nada esto es sálvese quien pueda así estamos viviendo hoy por aquí bastante reguero pero es necesario cuidado, cuidado, cuidado casi de trabajo no pagamos y... ahí estamos fajados, hay que hacerlo, es necesario vamos a ver la familia cómo está que están por acá cocinando por aquí la familia cocinando está preparando el almuerzo para nosotros y para los albañiles hoy los albañiles deben almorzar aquí en la casa está lloviendo bastante hoy para que estén quedados que vamos a almorzar ahí amor eso es mortadella ¿no? mortadella en salsa dios mio que rico arroz blanco y que más ensalada de ají ensalada de ají y potaje no queda un poquito para nosotros con los albañiles no da bueno para nosotros el potaje así estamos gente muchos regueros en la casa como ustedes ven regueros por aquí vamos a pasar por acá a ver para este lado regueros por acá que seguimos aquí en lo mismo no se puede acomodar todo hasta que no terminemos allá en el cuarto no vamos a organizar la casa como debe ir y ya hay todo tranquilo lleguito ahí como ustedes saben voy para los albañiles vámonos por aquí ahí está la gente trabajando esa máquina al frío tuve que comprarse esa es una máquina nueva que le tuve que poner al frío ese no 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 que es a mi le siguen trabajando para después servir el almuerzo de ellos y que sea todo más rápido y más fácil en la vida real yo casi no estoy haciendo nada gracias a Dios por primera vez no estoy haciendo casi nada y algo que hace mi esposa que a mi me encanta como le queda déjame ver ahora se lo voy a demostrar esto es algo que hace mi esposa que a mi me encanta como le queda esto es ají ají semifrito así más o menos como se llama esto no? si es ají frito con aceite así como tipo una ensaladita eso me encanta, ese es el almuerzo del día de hoy vamos a ponerlo acá vamos a ver si aquí se ve mejor estamos construyendo hoy pero está lloviendo bastante aquí vean como está Diego vean como está Diego vamos a tomar agua viene agua tomar ya le vamos a servir ya a flaco para que al almuerzo ya no hay más nada ya no hay más nada no hay más nada no hay más nada no hay más nada la hecha a refugio no hay más nada si tinguis Ahí está el almuerzo de los albañiles, una cosa que es normal aquí en Cuba o tradición que hay siempre, cuando viene un albañil a la casa hay que darle almuerzo, esto pasa en casi todas las familias cubanas, casi todas. Paco, ¿Van a almorzar aquí o parado? Voy cogiendo a quimer, ahí tiene el almuercito rico, dime si le eché poco, no va a ser que le ha echado poco. ¿Cómo? Si es poco, ahí está el mañá. ¿Cómo? Si es poco, ahí está el mañá. Toma hombre, y ya no olvides del almuerzo y de comida, es el día de almuerzo, desayuno, ya, ya, ya. ¿Aca cuándo? Sí. Un manchete ahí. Manchete, míralo ahí. Si ya te ríos los cantos. Ya. Yo como soy un año mayor que tú, tengo que sentarme en la ciudad. ¿Sabes que yo soy un año mayor que tú? Así es. Y como cubato cinco años mayor que la suegra. Los muchachos ya están almorzando, ya que esto no puede faltar, mi gente. Esto, en las casas cubanas, cuando hay un albañil, hay un constructor, el almuerzo, la merienda, la atención, no debe faltar. Bueno, en estos últimos años ha cambiado muchísimo, pero antes nos faltaba. Y aquí en esta casa no es la excepción, así que hoy nos falta la atención para acá los albañiles. Ahí están. ¿Y esto para qué lo quedaron? Para sacar el clavo a la maya. Miren mi gente, como está el tiempo hoy por aquí. Lloviendo muchísimo. Y así estamos construyendo. No queda de otro. Miren para acá. Así estamos construyendo. Hay que buscar más semente. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien, cueste lo que cueste y... No me potea con leche a ver acá. ¿Pone esta pared? ¿Se levanta? Mira, usted ya levanta de acá, mira. Yo si no sé nada de esto, mi gente. Nada, la vainilería no sé nada. No hay que hacerlo bien. No hay que hacerlo bien. No hay que hacerlo mal. Ahí está. Explica, explica que es la gente, que es lo que tu echas ahi Tres de polvo de piedra y uno de cemento Para que el trabajo caiga bien fuerte Y eso no lleva arena? Tres de polvo de piedra, trae arena y todo Tres arena y todo, ya son bien preparados? Ya son bien preparados Ah, esta bien El cemento que tipo de cemento es? Este es P250 P250? Que bueno o malo? Tres de angular Lo preparamos Tres por uno para que quede Para que quede mejor Para que quede un poco mas fuerte Ah ya Aquí seguimos con lo de la construcción Si se fijan Ha estado lloviendo bastante hoy aquí en la ciudad Por eso que esta toda la acera mojada Y los albañiles Aquí hacen su trabajo Y yo apoyándolo anímicamente Porque la vainería no hace nada Pero bueno ahí estamos Ahí estamos Estamos en la calle mi gente Esto es Cuba y estos trabajos así Se hacen mayormente en la calle No están! Bañemos un paneno No estemos el pano Ahí estamos Aquíiejas Por dentro? Por dentro? Sí, para dentro. ¿Esta no te lo pongo? Por dentro igual? Sí. No hay más agua y flaco. ¿Puedo abrir la armada? ¿Se debe ver? No. ¿Ne entiendes? El alante. ¿Estas en la armada? ¿Cono? ¿Cono? ¿Se debe ver? Por otro lado mi esposa comprando unos culeros para Diego Mayormente los culeros aquí en Cuba y muchas cosas se compran así de esta manera Uno lo compra por las redes sociales y viene cualquier persona y te hace la entrega en la casa Esto es así familia En la tienda hay culeros pero sale mucho más caro que si lo compras en la calle Pues este amigo mío se busca la vida aquí en Cárdenas Trabajando la albañilería, uno de los mejores albañiles que tiene Cárdenas Enchapador Eso yo Enchapador de primera El trabajo que más le gusta en la albañilería es enchapada Así que si alguien aquí en Cárdenas necesita un enchapador Pueden contar con él Aquí estoy yo Que es eficiente Dice que el trabajo que más le gusta en toda la vida ha sido ser albañil Batir mezcla así menos O la pala A las dos manos Así se la cubierta Dice la mujer que se come casi 5 libras de pollo en un almuerzo Yo no creo eso Eso hay que verlo ¿Pollo? ¿De dónde? Es que como está tan escaso el pollo Cuando coge el pollo Él solo de una sentada se come 5 libras Miren eso, miren eso Eso está listo ya A comer listo Ya Un poquito sofocado Pero bueno Eso es la gordura Vamos ya Estoy escapado en esto mi gente Aquí en Cuba El cubano hace lo que sea Estoy escapado Oye Me hizo sudar Hace años que yo no hacía esto Seguimos Seguimos con este video Familia Vamos a dar la vuelta por acá Cuando no molestes Cuando no molestes Vamos a dar la vuelta por acá Miren como está la cocina esa Todavía Estamos en limpieza total La familia completa Necesitín aquí Si tú quieres yo la pico Pero en vez de llevarse Dos cubos de cemento Se va a llevar tres Es haircut Vamos security ¿Es a Lauzo Master Encerración Es Ver ¿Como Ha Encerrado La Ver Quemos Aquí Eso Se Un De He ¿Ne Aquí Ya 8 11 11 11 12 miren cómo está quedando esto muy gente todo lo que hemos hecho hoy y ahora falta resanar y dar fino que eso lo van a ver un poco más adelante mañana pasado ya van a ver esta parte de resane y de dar fino aquí este hombre si gasta material este hombre si la tira sin miedo y al fin nos independizamos del cuarto de la cafetería no no habíamos podido hacer esto mi gente y al menos lo pudimos hacer ya esto es algo que estaba me tenía loco por hacerlo aquí también aquí yo quería cerrar pero mi esposa no quiso y entonces vamos a hacer la casa que manda es así mismo que manda la casa de la mujer vamos a hacerlo así normal hacer una columna poner alguna cortina si encontramos algo a poner aquí y entonces tendríamos para el cuarto estas dos entradas, esta de aquí y esta que es del cuarto de Néstor también queremos pintar más adelante esto todavía no se acaba pero bueno tampoco lo vamos a aburrir todos los días con las cosas que estamos haciendo en la casa vamos a decir otras cosas y le vamos diciendo lo que como va a quedar nuestro cuarto en nuestra casa así que familia seguimos con este vídeo que está bueno mi gente recuerden que somos una familia cubana que vivimos aquí en la isla las familias Rosales Ramérez no olviden suscribirse a nuestro canal darnos like con eso nos va a ayudar muchísimo ahí está el flaco que se está cayendo los pantalones seguimos aquí familia por lo menos dejó de llover ya no está lloviendo ya así que podemos seguir trabajando un poquito más aunque ya hoy se acabó el trabajo hay que esperar a mañana pues resanar